¡Vámonos ahí! ¡Oña! ¡Noventa y siete! ¡Para toda la gente el sonido como campo! ¡Era impresionante! ¡Oña Rojas! ¡Para la comandante! ¡Todos los chupares! ¡Para que hermosa! ¡Oña Rojas! ¡Y que buen sabor! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Oye que sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Para toda mi manía! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Por ahí viene bailando mi limón plan! ¡El San Juan! ¡Por ahí viene bailando mi limón plan! ¡El San Juan! ¡El San Juan! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡A mi lóngan! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡A mi lóngan! ¡Mi lóngan! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡Mi panía manía! Impresionante Omar Rojas Impresionante Impresionante Omar Rojas Impresionante Impresionante Martía 97 Ahí viene la chaquetita, Jaime Guzmán Chaquetito Martía 97 Poderoso, Movimiento TV Impresionante, Omar Rojas Por ahí viene bailando, vivo a planta El sábado Juan en San Juan Por ahí viene bailando, vivo a planta El sábado Juan en San Juan A la fiesta de mi patrón A la fiesta de mi patrón Mi lomba, mi lomba Baila, baila, domita Aprovechate de esta gallota más Baila, baila, domita, baila más Esta gallota más Buscando la nato por aquí, por allá Buscando la nato por aquí, por allá Impresionante, Omar Rojas Impresionante Para Lili con Dragón Baila, novena y siete Para mi amigo Lalo La bala de la Magoche Bienvenido hoy Qué chulos recuerdos Impresionante Baila, novena y siete Baila, novena y siete Impresionante 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 A la fiesta de mi patrón Mi lomba, mi lomba A la fiesta de mi patrón Mi lomba, mi lomba Impresionante Baila, novena y siete Impresionante A la fiesta de mi patrón Ambresionante Baila, baila, domita, baila más Aprovechate de esta gallota más Aprovechate de esta gallota más Buscando la nato por aquí Buscando la nato por aquí El Poderoso, el Movimiento TV El Poderoso, el Movimiento TV Impresionante El Impresionante Sonido Fania 97